¡Esto es el mundo de la iglesia! Hola amigos, hoy les hablaré de Miguel Arcángel. Muchos no creen en ángeles, pues los han caricaturizado mucho la iglesia. Son personajes muy sencillos, sin alas, lo que irradian es una gran luz. Para los cristianos es el protector de la iglesia, considerado abogado del pueblo elegido de Dios. La iglesia católica lo considera como patrono y protector de la iglesia universal. Mientras, para los testigos de Jehová, Miguel se habría encarnado en Jesucristo. Tómalo como te resuene. Para mí es más, un ser hermoso de luz. La iglesia copta lo considera el primero de los siete arcángeles, junto con Gabriel, Rafael y Uriel. Es el encargado de frustrar a Lucifer o Satanás, el arcángel de los ángeles caídos o del mal. Por eso, en el arte se le representa como un ángel con armadura de general romano, amenazando con una lanza o espada a un demonio o dragón. También suele ser representado pesando las almas en una balanza, pues según la tradición, él tomaría parte en el juicio final. El arcángel Miguel es, ante todo, el enemigo de Satanás. También es el ángel de la muerte, ya que se dice que le ofrece a las almas la oportunidad de redimirse antes de morir. Su tercera labor es la de pesar las almas en la balanza, perfecta en el día del juicio final. Es también el guardián de la iglesia universal. Por cierto, se le viene una gran batalla. El arcángel Miguel en las escrituras El nombre de arcángel Miguel significa quien como Dios. En las escrituras de las religiones abrámicas, el ángel Miguel es conocido como el líder de los ejércitos de los ángeles. Es el jefe de los ejércitos de Dios. En las religiones judías, islámicas y cristianas, según él, tocará la trompeta el día del arrebatamiento. Luego hablaremos de esto. Su nombre se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la Biblia. Atributos de Miguel Arcángel La imagen de un guerrero representa la defensa contra las fuerzas del mal y la oscuridad acechan al ser humano, como la ignorancia, la inconsciencia y la esclavitud en los apegos materiales y emocionales. Su título, Príncipe de la Luz, representa la iluminación del camino del ser humano para liberarlo de la oscuridad y del miedo. Su coraza significa la fuerza de voluntad para enfrentarse a los desafíos de la vida. Representa también la fe y la seguridad en el bien. El casco significa invisibilidad, invulnerabilidad y potencia. Protege a los pensamientos de la negatividad. El escudo representa el universo. Es la protección que le dice a su adversario que no puede vencer al amor. La espada representa la luz que da la fuerza espiritual. Con la fuerza se establecen la paz y las justicias divinas. La espada también significa el arma de la verdad. Con ella se rompe el velo que crea la ignorancia. La balanza significa la justicia, el equilibrio y el orden. En la balanza cuelgan las acciones buenas y malas, equilibradas por el amor y la bondad que redimen el alma humana. Cuando lleva las llaves, éstas representan el poder de abrir las puertas de los cielos a las almas que por medio de sus acciones, pensamientos y sentimientos se han ganado la entrada. Las cadenas representan su poder para romper las ataduras que esclavizan al ser humano mediante los vicios y apegos. El manto representa la protección y el poder de habitar el espacio donde conviven los seres positivos y los negativos. Con él protege a los seres humanos de las vibraciones negativas de los seres malignos. Tanto a nivel literal como simbólico, el artángel Miguel representa la justicia y la lucha por el bien. Su papel en las escrituras bíblicas lo destaca como el capitán de los ejércitos de Dios, que son las fuerzas del bien en el universo. Su significado implica protección, seguridad, poder, superación de obstáculos y la destrucción del miedo y la duda. Por eso, el arcángel Miguel inspira al ser humano a vestirse con los símbolos de su armadura. Termino con una oración de protección, pero sobre todo es para alejar los males, la envidia y todo peligro. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Soy Gaby Gaviota, amigos. Hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Gracias, gracias. Gracias, gracias.